Intendente Pablo Petreca, estuvieron reunidos con las autoridades del Ministerio, con funcionarios del Ministerio de Transporte de la Nación y la Provincia. ¿Qué es lo que estuvieron charlando? Sí, casi como estuvimos en campaña hablando de la necesidad de tener transporte público y que hemos avanzado en un bosquejo, en un plan de trabajo para poder implementar el transporte público. En realidad trabajaron en un proyecto integral de tránsito y transporte que incluye el transporte público, pero también incluye las ciclovías, también incluye lo que es la movilidad urbana, tenemos cambios que tenemos que hacer en la infraestructura de nuestra ciudad, es un plan bastante integral y ambicioso. Pero bueno, en buena hora hemos tenido una reunión días atrás con funcionarios del Ministerio de Transporte de la Nación y la Provincia. Y la verdad que en esta misma mesa hemos podido juntar a los tres niveles, municipio, provincia y nación, trabajando en pos de un beneficio que es el transporte público para la Oficina de Juvenil. Así que la verdad que fue muy exitoso. Ellos estuvieron viendo algunas situaciones particulares de la ciudad, ya con datos más precisos. La verdad que hemos trabajado, o se ha trabajado la gestión anterior en algunos datos estadísticos por medio de cargo del arquitecto Laura Franco de Planificación. Datos muy importantes que van a servir para dar más exactitud a los recorridos y a cuestiones que tienen que ver con esta movilidad urbana integral. Así que hemos armado mesas de trabajo junto a nuestra Secretaría, con los arquitectos que están dando en estos momentos informaciones para poder establecer los mejores recorridos. Así que la verdad que fue una reunión muy exitosa, donde además de ver papeles y mapas y lugares, fueron a ver en las distintas zonas, dónde puede establecerse las ciclovías, los distintos recorridos, cómo implementar o dónde recorrería también el transporte público, con los cambios en la infraestructura necesaria. Así que la verdad que fue una reunión muy importante, que nos permite avanzar, y yo decía, es el primer lugar donde visitan, tanto Nación como provincia, es la primera ciudad que visitan para poder implementar el transporte público, para poder colaborar con nosotros, con el municipio, es Junín. Así que la verdad que es una gran noticia. Una demanda de los vecinos que la has escuchado durante la campaña, incluso antes, es una de las mayores demandas. Sí, el transporte y el tránsito es un problema, el tránsito es un problema que tenemos en la ciudad de Junín. El transporte, por supuesto, que no va a ser la panacea, no va a resolver la situación, pero sí tenemos que incluir, siempre dijimos que el transporte es un derecho, y es un derecho que nos permite encontrarnos con otros derechos. Aquel que va a trabajar, que tiene que usar el derecho al trabajo, bueno, puede usar el transporte público para desplazarse. Aquel que tiene que ir a una sala sanitaria o al hospital, usa el transporte público para poder desplazarse. Aquel jubilado, aquella abuela que tiene que ir al banco a cobrar su jubilación, necesita el transporte público para poder trasladarse, y además un transporte público que sea eficiente, por supuesto, y económico. Así que creemos que el transporte público es algo fundamental y elemental que nuestra ciudad no puede dejar de tener. Así que es un avance importante estos encuentros, que por supuesto esperamos, bueno, en los próximos meses tener una novedad. Y no solamente el transporte público, como te decía, sino también el trazado de algunas líneas para poder establecer ciclovías. En primer lugar, quizás recreativas y después también como medio de movilidad urbana en la ciudad.